Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta su sección de Zona Rosa. Iniciamos con la mejor información de entretenimiento. Mujer a este cargo es un seminario liderado por cuatro mujeres que hablan desde su experiencia. Cuatro temáticas para inspirar y capacitar al género femenino. Este seminario es un espacio dedicado a las mujeres, con temas importantes para el desarrollo y progreso del género femenino. Bueno, Mujer a este cargo viene desarrollado por cuatro mujeres, cuatro temáticas, cuatro profesionales, cuatro mujeres inspiradoras que decidimos juntarnos para llevar un mensaje con un propósito contundente. Y es que tú como mujer te hagas cargo. ¿De quién? Primero de ti, porque cuando nos hacemos cargo de nosotras mismas, desde la parte emocional, sentimental, física también, pues obviamente vamos a generar desde nosotros un entorno muy facilitador, mucho más amable, porque cuando actúas desde el amor y desde la conciencia, pues todo es más fácil. Son cuatro temas los que se van a tratar en el seminario. Lo lideran mujeres profesionales con experiencia y capacitadas para hablar de estos aspectos. El tema físico es el fortalecimiento del suelo pélvico, que esto para las mujeres, para prepararnos a una edad avanzada, pues es maravilloso, desde la parte física hasta lo que conlleva la parte sexual también. Las neurociencias y el neurocoaching, como Nelly, desde su experiencia como profesional y como mujer, pues ha logrado darse cuenta de la profundidad que tenemos que tener en cuanto a la capacidad de reconocernos a nosotras mismas para poder evolucionar, porque tenemos que estar en constante evolución. Ana María Giraldo, la temática de ella es mi pareja y yo, pues es un tema, un punto específico que habla de las relaciones entre parejas, novios, esposos, y mi tema es la maternidad, una puerta al despertar. Gina Arango, seminarista encargada de la maternidad, una puerta al despertar, le hace un llamado a esas mujeres primerizas y a las que están en proceso a que asistan a este espacio de aprendizaje, conocimiento y capacitación. Bueno, la invitación es para que todas ustedes, mujeres mayores de 18 años, nos acompañen este próximo sábado 29 de septiembre en Buga. Los informes los verán en pantalla, los números telefónicos, nuestras redes sociales para que se pongan en contacto y poderles compartir y ampliar más la información. El costo de la inversión es de 80 mil pesos y bueno, será una jornada de toda la mañana, que incluye actividades, un refrigerio y pues la idea es que compartamos y pasemos una mañana con un propósito puntual, que es nosotras hacernos cargo de nosotras mismas y evolucionar. El seminario Mujeras de Cargo será en Buga, en la calle Cesta, número 225, Merekehels, Buga y se preparan para seguir fomentando y hablando de estos aspectos en otros lugares de Colombia.